él es nombre marcos perrotoro me llaman es nancy es nancy y bueno con la camiseta de ciclón de san lorenzo yo soy cuervo de carioca y río de janeiro brasil y por qué de san lorenzo en 2014 wotafogo y san lorenzo perdió pero me estaba escuchando la hinchada de san lorenzo entonces me apasioné y desde ese día te apasionó y bueno si te gusta la hinchada debe saber alguna canción porque te vi antes que estabas acá practicando sí sí yo sé la canción yo estaba cantando con ellos la canción 9 me dicen enfermo que le voy a hacer mi único remédio al volverte a ver no le vas te preocupes con vos no vaya a ver mal aclaré todo el ciclo nunca lo van a entender siempre te voy a que me imagino que vas a estar en la popular así si yo estaba yo estaba haciendo la compra de ingresos de tic